Hola, soy la abuelita Julia de Hobby Crochet, hoy compartiré con ustedes un hermoso punto fantasía, es un punto calado, punto de verano, vamos a tejerlo así como les he estado tejiendo últimamente, sin múltiplos, porque siempre se quejan de que es un fastidio los múltiplos, entonces vamos a tejer una cadeneta a su largo deseado y otras cadenetas extras, cadenetas de más. Bueno, aquí tejí esta para la muestra, si esta es la medida de ustedes, ustedes toman y tejen más. Lo que les estoy llamando extras, entonces aquí yo marco, como saben ustedes yo marco, aquí yo marco mi última cadeneta y luego subo con cinco cadenetas. Estas dos cadenetas son altura de media vareta, luego tejo una, dos y tres, que es la separación entre media vareta y media vareta. Tomo lazada y voy al punto, a la cadeneta que marqué, que es mi base de cadeneta. Y allí entro así a tejer, ¿ves? Tengo tres lazos en el ganchillo y allí voy a tejer, es una media vareta, que se pasan los tres lazos y esto es una media vareta. Y luego tomo lazada y cuento tres cadenetas en la base, una, dos y tres. Voy a esa tercera, así, ingreso, tomo hilo, tengo tres lazos en el ganchillo, tomo lazada y paso los tres, ¿ves? Y luego tejo tres de separación, tres cadenetas de separación, tomo lazada y voy al mismo punto, en la misma cadeneta, ingreso así, halo un poco y paso esos tres lazos, que es una media vareta. Y esto es todo, este es todo el punto. Inmediatamente tomo lazada, cuento tres, una, dos y tres. En esa tercera cadeneta me engancho así, ¿ves? A tejer esta media vareta. Tres cadenetas de separación, tomo hilo y en el mismo punto, en la misma cadeneta, ingreso nuevamente así, para pasar esos tres lazos, que es la media vareta. Y esto es lo más fácil que hay. Tomo lazada, cuento tres, uno, dos y tres. Ingreso allí, tomo hilo y tengo tres lazos en el ganchillo. Tomo lazada y paso esos tres lazos, porque esa es una media vareta. Y luego le tejo una, dos y tres cadenetas de separación allí, entre punto y punto, entre media vareta y media vareta. Y voy nuevamente al mismo punto a tejer, vuelvo a tener tres lazos, esta media vareta. Que se pasan los tres. Eso es todo. Repitiendo esto hasta el final. Aquí estoy llegando al final de la cadeneta. Tomo lazada, cuento uno, dos y tres. En esa tercer cadeneta, ingreso así, ¿ves? Tomo hilo, halo un poco la altura de media vareta y paso esos tres lazos. Luego tejemos una, dos y tres cadenetas. Tomo lazada, voy a la misma cadeneta de base a tejer nuevamente otra, esta media vareta. Sobran cadenetas, eso no importa. Vamos a tejer hasta donde necesitamos el tamaño. Y esta es la primera hilera, hilera uno. Vamos a pasar para la hilera dos. Aquí subimos con dos cadenetas. Esta es la altura de una media vareta. Luego, volteo. Tejo tres cadenetas. Una, dos y tres. La separación. Tomo lazada y voy al anterior punto arriba de la hilera uno, ¿ves? Y allí tejo esta media vareta. Ven, o sea, este nuevo punto de la hilera dos va en el centro de esta si lo quieren así, recto. Si lo que van a hacer es un chal, se corren hasta el centro y tejen ese punto como si fuera un punto B. Así tejemos el punto B. Tomo hilo y voy nuevamente, pero al centro donde está la separación de las tres cadenetas, ¿ves? Tomé hilo, tomé nueve y tomo, tengo tres lazos en el ganchillo y paso esos tres lazos. Tres cadenetas de separación, ¿ves? Tomo hilo, ingreso al mismo espacio donde están las cadenetas, ¿ves? Tengo tres lazos nuevamente y paso esos tres lazos. Así se tejen las medias varetas, ¿ves? Y de inmediatamente tomo lazada y voy al siguiente espacio de las tres cadenetas a formar, ¿ves? Esta media vareta. Tres cadenetas de separación, ¿ves? Tomo lazada, ingreso al mismo espacio. Un hilo, un punto bien fácil en este hilo. ¿Ven? Tomo hilo. Continuamos. Eso es todo. Como siempre digo que es muy fácil, cuando es muy fácil. Tengo tres lazos en el ganchillo, paso los tres, porque es una media vareta. Tres cadenetas de separación. Tomo lazada, ingreso en el mismo espacio a tejer la otra media vareta. Y eso es todo. Repetiré esto. Nos vemos al final de esta hilera. y aquí estoy llegando al final de la hilera. Repitiendo lo he explicado. Tomo hilo, tomo lazada, voy al centro de este espacio donde están las tres cadenetas de la hilera anterior a tejer mi media vareta. Tres cadenetas de separación, tomo lazada y en el mismo espacio y allí tejo mi otra media vareta que es pasar esos tres lazos. Ya terminé la hilera dos. Y bueno, solo tienen que tejer cinco cadenetas. Una y dos que es la media vareta, la altura. Una, dos y tres que es la separación. Volteamos. Tomo lazada. Ven, y voy al centro allí. Y allí tejo mi otra media vareta. Y así él va subiendo. Eso es todo. Es repetir lo anterior. Es repetir la hilera uno y dos. Eso no tiene ciencia. Es muy fácil tejer esto para una falda, para un pantalón, hasta para un chal. Y es bien lindo y delicado porque es con medias varetas. Y las medias varetas ve cómo se ven de lindas. Entonces aquí yo les traeré una muestra en foto grande para que quede una buena foto. Pero para que vean lo bello que es en cualquier color. los puntos siempre los tenemos que practicar cuando vemos un diagrama yo practico. Ve cómo se ve en este color gris. ven bello ven que es lindo espectacular el punto un punto calado yo lo llamo de verano pero este punto es para X cantidad de proyectos cualquier proyecto de punto calado. Les digo ya de una vez muchas gracias por ver este tutorial. ¡Gracias! Chau!